No tengo la cifra. Oiga, hay cosas más importantes en la ciudad que los despidos. Pero hablaba usted de que se iba a ahorrar muchísimo. Sí, bueno, no muchísimo, se iba a ahorrar. De hecho, aquí no se compra nada si no lo autorizo yo. Porque si no, muchas veces no siempre hay trabajadores muy responsables. Pero cuando ellos hacen requisiciones, no les interesa lo que se gaste porque no es suyo. Entonces yo tengo el cuidado de que ahorita se compre estrictamente lo prioritario. ¿Qué es lo que se va a ahorrar?